Muy buenas amigos del Cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias Venga, empezamos Bueno, pues ya os lo dije el otro día, la verdad que tenía unos días bastante complicados Entre los compromisos laborales que tenía, el curso que estoy haciendo y algunos compromisos sociales que tenía a los que no podía faltar Pues estaba un poquito ocupado y ya os dije que no habría vídeo el sábado ni habría vídeo el lunes por la mañana Lo que sí tenemos es el esperado, el esperado break, ya sabéis, ya visteis el viernes, visteis el sorteo de los equipos Tengo aquí la chuleta con los equipos que tiene cada uno Me comentó un compañero Hugo que iba a intentar hacer algún cambio, pero por lo que he leído en comentarios nadie me ha notificado ningún cambio Así que entiendo que los equipos se quedan tal y como los hemos sorteado Bueno, ya veis que hoy es uno de esos días en los que me ha dado también la alergia Tengo los ojos bastante bien, pero yo creo que la voz sí se notará un poquito Pero bueno, puedo, puedo aguantar, puedo aguantar y vamos a hacer ese break que tanto estábamos esperando Si es verdad, tengo que decir que esta vez, bueno, pues no ha triunfado tanto como la otra vez En la que las plazas se acabaron rápidamente en, yo creo que en dos o tres horas Esta vez ya os dije que tuve que estar mandando algunos emails y algunos mensajes para conseguir completar las ocho plazas Pero bueno, ya está completo, estamos todos, ya sabéis quiénes son los que participan y qué equipos tiene cada uno Y bueno, más adelante intentaré hacer otro break y vamos a ver si la gente recupera esa ilusión por participar Y lo llenamos más rápido, pero bueno, de momento este está completo y vamos a empezar con el break de esta caja Ya sabéis, es una caja de mosaic de la temporada 2021 y son cromos de la liga española Ya sabéis, 2021, por tanto la temporada pasada Pero bueno, cada uno ya sabe qué equipos tiene Y vamos a proceder entonces, eh, dejo la chuletilla por aquí para saber qué equipo tiene cada uno Y vamos a proceder entonces a abrir la caja y ver qué es lo que sacamos Tengo aquí el cúter para que no tenga problemas a la hora de abrirlo Ya sabéis que a veces tengo buenas peleas con estas cajas Así que, nada, mucha suerte a todos y venga, vamos a por ello Bueno, pues ya sabéis, somos 10 los participantes La caja contiene 8 sobres y 4 cromos cada sobre O sea que son 32, 32 cromos que tenemos Y bueno, lo normal es que yo creo que Que todo el mundo, todo el mundo consiguiese algo Pero bueno, ya recordaréis que en el anterior break Hubo gente que desgraciadamente pues Pues se quedó sin nada Espero que está viéndose así Y que todo el mundo pueda Llevarse algo Bueno Vamos a ir abriendo Bueno, esta cajita americana Bueno Ahí lo veis, la Liga Santander Bueno Podemos conseguir algún autógrafo Bueno, y alguna Mosaic Orange Pues bueno, vamos a ver si hay suerte Y alguien se lleva algo especial Bueno Vamos a abrir Vamos a ver Ahí están Bueno, los 8 sobrecitos La caja, ya veis No tiene nada más Bueno, dejamos la caja por aquí Bueno Ahí están los 8 sobres Bueno Y vamos a empezar con el primero Vamos a ver Quien Voy a intentar no romper mucho el sobre Bueno Ya empezamos a ver algo por aquí Voy a intentar que no se vea Bueno Vamos a ver Bueno, dejamos por aquí Primer sobre Y vamos con la primera carta La primera es Bueno, un Oscar plano ¿Eh? ¿Lo veis? Esto no sé si es una Refractor, una especial Del Valladolid Que precisamente es para mí Que tengo el Valladolid Bueno Oscar plano En esa cartita Del Valladolid Bueno Primera carta Segunda Bueno, pues Manu Trigueros Del Villarreal Ahí lo tenéis Del Villarreal Que si no me equivoco Se va para Miguel Bueno Pues ahí está Bueno Trigueros del Villarreal Miguel Baeza Rookie card Rookie card Que se va Desde el Celta de Vigo Se va para Guace Bueno Compañero Guace Que se lleva esta Rookie card De Miguel Baeza Y la siguiente es Tete Morente Tete Morente Rookie card También Rookie card Del Elche Que se va Para Sergio Bueno Ya tenemos Las cuatro primeras cartas Y Bueno, pues Cuatro ya De los integrantes Del Break Que se llevan Alguna cartita De premio Bueno Pues no está mal Vamos a la siguiente A ver A ver Si no me voy a romper Mucho el sobre A ver Vamos a ver Por aquí Tenemos La primera Renato Tapia Del Celta Master Una cartita especial Pitch Pitch Master Del Celta De Vigo Que se va Para Guace También Ha llevado Guace Bueno Enhorabuena Bueno Primera Del Valencia Junus Musa Rookie card Rookie card Del jugador americano Buena carta Buena carta Del Valencia Que tenía El Valencia Quien lo llevaba Yosu Yosu Pues bueno Que se lleva ya Una rookie card De Musa De Junus Del Valencia Que bueno Este año No está Temptada No está Haciendo Gran cosa Pero bueno La carta Tiene su valor Y más Todavía Queriendo en cuenta Que es un jugador Americano Bueno Siguiente Tenemos a Budimir De Osasuna Osasuna Que lo tiene Don Cromito Bueno Pues Don Cromito Que se lleva Budimir De Osasuna Y David Ferreiro Del Huesca Rookie card También Otra rookie card Bueno Pues David Ferreiro Del Huesca Que el Huesca Lo llevaba Trillipa Bueno Pues Trillipa Ya tiene también Su primera carta Una rookie card Que no está nada mal Y bueno Yo creo que otros Tres ¿No? Participantes Que ya tienen Carta Llevamos yo creo De siete Bueno Vamos con el siguiente Sale sin autógrafo Bueno Yo me alegraría Un montón Porque le tocase Bueno Vamos a ver Dejamos el solocito Por aquí Vamos con el primero Cucho Hernández Del Getafe El Getafe Que lo tiene Francis Bueno Pues Francis Que no tenía nada Hasta ahora Pues ahí se lleva La carta Además Esta si no me equivoco Es una Parada del Green Bueno Del Cádiz El Chocolozano Rookie card También Rookie card Del Chocolozano Que va para Vav O VV Si, si Chocolozano Bueno Bueno Que hasta ahora No tenía nada Bueno Pues ahí se lleva Su primera Cartita Del Valladolid Rookie card Joaquín Fernández Bueno Que esta es para mí Ya sabéis Que yo llevo El Valladolid Así que mi segunda Cartita Y esta vez Una Rookie card De Joaquín Fernández Bueno Y cartita De Iñaki Williams De la Leticia Y Gau Esta marca Que tiene aquí Pues no sé Si es Del Cromo No sé Pues las anteriores Del sobre No vienen dañados Pero esta si Tiene una marca aquí De Iñaki Williams Que es Para Trillipa Si Trillipa Pero ya os digo Tiene esta marca aquí Ya lo veis No sé Si es un defecto De Yo creo que sí Yo creo que es un defecto De impresión Vaya Bueno Buena carta Desde luego Una pena Este defecto Yo creo que Bueno Vamos con el siguiente Antes de Seguir Voy a hacerle cuento A ver Don Cromito Ya tiene algo Dos Asuna Sergio La salió del Elche Cromañón del Valladolid Francisco del Getafe Miguel La salió también Del Levante Hugo Hugo es el que todavía No tiene nada Trillipa sí Hugo hace sí Yo no sé Bueno pues Hugo Que tiene a la vez El Épico Madrid Es el único Que de momento No tiene nada Bueno Vamos a seguir Otro sobracito Otra cartita De la Leti Y además En este caso Estoy viendo Y la carta es Numerada 24 de 25 Bueno 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 Unai López 24 de 25 Y es una Montage Bueno Trillipa Ha tenido la suerte Con esa carta Ya que huele Se viene un poco tocada Pero ahora mismo Pues La suerte Le da la cara Y se lleva Este Montage Numerado a 25 Muy chula La carta De Unai López Bueno Vamos con el siguiente Lucas Boller Rúquita Del Elche Va para Sergio Del Getafe Cucho Hernández Cucho Hernández Que ha salido antes Pero ha salido La para de Ogrin Acordaros Esta es la normal Bueno pues Francis Que se lleva La básica De Cucho Hernández También Ha llevado La para de Ogrin Antes Y ahora la básica Y Del Granada Luis Suárez Rúquica También para Francis Bueno Pues Hugo Es el único Que sigue Sin ninguna Carta todavía Pero bueno Quedan sobres Hemos abierto la mitad Así que todavía Hay posibilidad De que le toque algo Y esperemos Que le toque algo Nos gustaría Que se quedase Alguien Sin nada Bueno pues ya tiene algo Ya tiene algo Porque otro de los equipos O uno de los equipos Que llevaba Es el Alaves Así que aquí tiene A Rubén Duarte Del Alaves Bueno Ya tiene una carta Yo creo que esta es especial También Bueno Ricky Puig Rookie card Del Barcelona Que se va Para VV Bueno VV No sé si es Seguidor del Barcelona Pero desde luego La carta Muchos seguidores Del Barcelona Quisiese tener Esta Rookie card De Ricky Puig Bueno Cartita de la Leti Patrilla y Pa Una Rookie card De Ollant Sancer Bueno Ya tiene otra más Y del Celta de Vigo Fran Beltrán Celta de Vigo Que lo tenía Guace Guace Que se lleva Otra cartita Del Celta de Vigo Bueno Pues ya veis Que no ha salido Ninguna carta todavía Ni de la Real Sociedad Ni del Atlético de Madrid Ni del Real Madrid Bueno De Barcelona Ha salido así Enrique Puig Bueno Vamos a ver Este sobre Bueno Pues Estábamos hablando Del Madrid Pues sale El primero del Madrid Eden Hazard Esta es una asombrada Es una Montage De Eden Hazard Del Real Madrid El Real Madrid Que lo lleva Pum 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 Yosu Pues Yosu Que se había llevado La de Musa Antes Pues aquí tiene Cartita Montage De Hazard Bueno Otra de la Leti Yeray Álvarez Bueno Trijipa 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 Que de la Huesca Recordemos Sí Ha sacado una creo Y de la Leti De donde Está triunfando Del Valencia Manu Vallejo Rukikar Que se va Para Yosu Y de Osasuna David García Osasuna Que lo tenía Don Cromito Bueno Pero Don Cromito Que tiene el Betis También El Betis Otro equipo Del que no nos ha salido Nada todavía Betis Y Atlético Madrid Yo creo que son Del Villarreal Parece que tampoco A ver si puedo abrir Este sobre Vale Por aquí Bueno Tenemos aquí Cartita de Leibar Edu Expósito Otra vez Especiales Si son refractor Pero bueno Leibar Que se va para Guace Cartita del Granada Ruy Silva El portero El Granada Que se va para Francis Buena cartita también Del Cádiz Álvaro Negredo Bueno El Cádiz Que tiene VV Y del Valladolid Óscar Plano Que como sabéis El Valladolid Pues lo llevo yo Bueno Pues ya veis Que de la Real Sociedad Del Atlético Madrid Del Betis Nada de nada Ya os dije Que una cosa Es tener suerte En el sorteo Como yo Que bueno Me tocó la Real Un equipo que sigo Pero ya veis Ni una sola carta De la Real Sociedad Y puede ser Que en este sobre Pues no haya ninguna más Y me quede Pues eso Pues con las Tres creo que me han salido De Valladolid Creo que aquí viene otra Bueno Dejamos el sobrecito por aquí Y vamos con las cuatro últimas cartas Pues tenemos a Joaquín Fernández Rukicar Rukicar de Joaquín Fernández Que si no me equivoco Ha salido antes Está bien Creo que me ha salido repetida O sea que Bueno Del Celta de Vigo Santimina Celta de Vigo Que lo lleva Guace Bueno Del Getafe Mauro Arambarri Getafe que tiene Francis Y vamos con la última Y vamos con la última De Manu Sánchez Rukicar De Osasuna Bueno Pues voy a hacer en un momentito Recuento Ahora mismo Con todas las cartas Que tenemos aquí Y vemos exactamente A ver Que es lo que Lo que ha tocado a cada uno Venga Bueno pues he ordenado un poco Los cromos Para hacer el recuento Tengo que decir Que si recordáis El anterior break Que hicimos ya Hace unos seis meses También fuimos Diez participantes Bueno en aquel yo no participé Porque si os acordáis Te di mi puesto A alguien que se apuntó En el último momento Pero de los diez participantes Hubo gente que se quedó Sin nada Sin llevarse absolutamente nada Esta vez hay que decir Que los diez participantes Se llevan algo Algunos han tenido más suerte Y otros han tenido menos suerte Yo en mi caso por ejemplo Tuve suerte En el sorteo Me tocó la Real Sociedad Un equipo Que sabéis Sigo Y que me gusta Pero bueno Pues no ha habido suerte Y no ha salido Que hay un solo cromo Como suele ser habitual En todas las aperturas Que hago yo siempre De cualquier colección Pues la Real Sociedad Siempre sube un equipo Que se me resiste No ha salido Absolutamente nada Y... Pero bueno Vamos a hacer un recuento Y vamos a ver Que es lo que se ha llevado Más o menos cada uno Para que lo tengáis claro Tengo aquí la chuleta Entonces Don Cromito Llevaba el Osasuna Y el Betis Del Betis No ha salido absolutamente nada Y de Osasuna Se lleva La Ruki Car De Manu Sánchez Una básica De David García Y una básica De Budimir Se lleva Tres Tres cromos Porque de Osasuna Porque del Betis No ha salido nada Sergio Llevaba El Elche Y el Sevilla Bueno pues Del Sevilla Tampoco ha salido Absolutamente nada Y del Elche Se lleva La Ruki Car De Lucas Bollé Y la Ruki Car De Tete Morente Bueno Propañón Que soy yo Yo llevaba El Valladolid Y la Real Sociedad Lo que decimos La Real Sociedad No ha salido absolutamente nada Y del Valladolid Tengo la especial De Oscar Plano La Ruki Car De Joaquín Fernández Que ha salido Dos veces O sea Tengo La Ruki Esta De Joaquín Fernández Repetida Bueno pues Me vendrá bien Para algún cambio Y la básica De Oscar Plano Tengo la especial Y la básica O sea Me han salido Dos parejas Pero bueno En este caso Oscar Plano Es la especial Y la básica Bueno pues Cuatro que me llevo El siguiente es Francis Francis llevaba El Getafe Y el Granada Bueno Del Granada Tiene la Ruki Car De Luis Suárez Y la básica De Luis Silva Y del Getafe Tiene también Tres Que tiene A Cucho Hernández En la básica A Cucho Hernández En la Green Parallel Y a Mauro Arambarri En una básica Bueno Pues se lleva también Cinco cromos Que no está nada mal Pasamos a Miguel Miguel yo creo que es el que Menos suerte ha tenido Miguel llevaba el Levante Y el Villarreal Del Levante no ha salido Absolutamente nada Y del Villarreal Pues ha salido una Que es Manu Trigueros Una básica De Manu Trigueros Bueno Hugo Llevaba el Alavés Y el Atlético en Madrid Bueno Del Atlético en Madrid No ha salido Absolutamente nada Y del Alavés Solo ha salido Rubén Duarte En la carta esta especial Refractor creo que es Pues también Hugo Únicamente se lleva Un cromo El siguiente Trigipa Llevaba el Huesca Y el Aleti Bueno del Huesca Se lleva la rookie card De David Ferreiro Y del Aleti Se lleva cuatro Es una pena La de Iñaki Williams Que ya no se ha venido Tocada Tiene esa especie De golpe Creo yo que es Pero bueno Luego tiene la básica La de Iñaki Alvarez La rookie card De Ollant Sanchez Y el Montage Ese De Unai López Que es una cartita Numerada ¿Eh? 24 a 24 Numerada de 25 O sea que Bueno Yo creo que está Muy bien Vamos Luego VV VV Tenía Al Cádiz Y al Barcelona Pues se lleva Tres cartitas Que se lleva Dos del Cádiz Que son la de Negredo Y la rookie card Del Chocolozano Y del Barcelona Una única carta Pero creo yo Que es una carta Muy interesante Que es la rookie card De Ricky Puig O sea que Yo creo que Si es seguidor del Barcelona Yo creo que la carta Está muy bien Luego viene Guace Guace llevaba El Eibar Y el Celta de Vigo Bueno Del Eibar Tenemos la Refractor De Dudo Expósito Creo que es Refractor La casita está especial Y del Celta de Vigo Se lleva La básica de Santimina La básica de Fran Beltrán La rookie card De Miguel Baeza Y la pitchmaster De Renato Tapia Estoy mirando Por si se me ha pasado Y es numerada Pero no No es numerada La pitchmaster Bueno Y por último Queda Yosu Que Yosu llevaba Al Valencia Y al Dal Madrid Había tenido mucha suerte En el sorteo Son dos equipos fuertes Pero luego A la hora de la verdad Pues tampoco Ha salido demasiadas cosas Del Valencia Se lleva A Manu Vallejo En rookie card Y la rookie card De Yunus Musa El jugador americano Que esta carta Ya sabéis Que los jugadores americanos Pues se suelen revalorizar mucho Puede ser interesante Y luego se lleva Y luego se lleva El Montage De Eden Hazard Que en este caso Pues no es numerada Bueno Pues Esto es lo que Dao de si El break Que hemos hecho Esta ocasión De esa cajita de Mosaic De la temporada 2021 8 sobres Con 4 cartas cada uno 32 cartas Que están aquí Bueno Pues hay gente Que se lleva 5 Creo que es el máximo Que se lleva 5 cartas Hay gente Que desgraciadamente Solo se va a llevar Una carta Pero bueno Me alegro Por lo menos Que nadie se haya quedado Sin nada Nadie se ha quedado Sin nada Así que Bueno Pues esto Lo que ha dado De si El break Espero que Que haya sido emocionante Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Bueno Pues ya sé Que algunos Estaréis un poquito Desfraudados Con lo que os ha tocado Otros igual Estáis más ilusionados Bueno Pues es Lo que es esto Esto es la suerte Y A veces toca Y a veces no toca Y bueno Pues espero que Que el vídeo Os haya gustado Y Ya sabéis Si os ha gustado Dadle like Si no estáis suscritos Pues suscribiros Y estar atentos Porque tenemos otra caja Igual que esta Que haremos otro break Más adelante A ver si Triunfa más el break O ya digo que esta ocasión He tenido que estar ahí Llamando yo Algunos amigos Para que se apuntasen Porque la verdad Que pensaba que se iba a ocupar Las plazas rápidamente Y estaba viendo Ha sido así Pero bueno Pues eso Que Que es lo que Que es lo que ha dado el sorteo Así que Bueno Espero que hayáis disfrutado Y nada Nos vemos unos días Con alguna otra cosita Venga Hasta pronto No Gracias.